Aunque el gobierno de Daniel Ortega no muestra voluntad política para un acuerdo de nación que ponga fin a la crisis social generada en 2018, algunos grupos opositores dicen estar preparados para escuchar los planteamientos del oficialismo, señala José Palé. Es decir, sabemos lo que se requiere para garantizarle al pueblo que su voto valga, que su voto cuente. Y todo aquello que no vaya en esa línea, todo aquello que lleve a Ortega a intentar repetir su farsa, a falsear la voluntad popular, desde luego va a recibir el rechazo. Nosotros no vamos a pronunciarlo anticipadamente en base a especulaciones. Cuando esté planteada la iniciativa de reforma en los canales apropiados, nosotros haremos sentir y trasladaremos nuestra posición en comunicación constante con la sociedad a quienes representamos y que está muy deseosa que te dé verdaderas elecciones. La sociedad nicaragüense, por ejemplo, una de las cosas que coincide mayoritariamente es en la necesidad de contar con observación internacional. Entonces vamos a valorar en su momento. Si vemos que hay espacio, que hay oportunidad para que esta crisis que Ortega ha provocado pueda resolverse mediante proceso electoral, pues ahí vamos a participar porque nosotros somos demócratas. Indica que es primordial la participación de organismos como la OEA que permitan garantías de transparencia para la población. No creemos que tiene que cumplirse con lo resuelto por organización de estados americanos en la asamblea general ordinaria que se aprobara recientemente y que mandata que Nicaragua cumpla con la Carta Democrática Interamericana, encaminándose a superar la crisis mediante elecciones democráticas. Creemos que este es el canal apropiado y a través de ese canal nosotros estaríamos dispuestos a trasladar nuestra opinión, nuestro sentido. Que ya lo hemos hecho en forma adelantada porque ya hemos compartido con la OEA nuestra propuesta de reforma, que es una reforma profunda, es una reforma integral. Y también estaríamos dispuestos a reafirmar lo que hemos venido sosteniendo en esta misma reforma. Que se requiere un Consejo Supremo Electoral integrado por personas de una gran capacidad, reconocimiento, honestidad e independencia. Marcos Medina, Noticias 12.